¿Qué tal amigos? Bueno, hacía tiempo que no hablábamos sobre Ana Luque, pero al final, pues bueno, suceden cosas que hacen que suba la palestra. En este caso, Ana Luque, como sabéis, fue muy criticada. De hecho, no quise comentar nada. Digo, no voy a comentar nada de si ha sido muy criticada. También fue muy criticada, por ejemplo, a Alejandra Rubio, que le copió el vestido a Paula Echevarría. Y ese sí lo comenté, pero incluso creo que lo comenté en un short. Ni siquiera lo hice vídeo. No me pareció lo demasiado importante. Podía haber metido también en el short a Ana Luque, así que en plan ligero. Pero bueno, tampoco he entendido las críticas. Es decir, no entiendo de eso, pero ¿era por qué iba de rojo? La verdad que no entiendo por qué no se puede vestir de rojo. Otra cosa es que la novia o el novio, en este caso, vayan de rojo, ¿no? Pero el rojo, no sé, es un color que yo creo que en pleno siglo XXI. Y fijarse que aquí la estoy medio defendiendo, pero no entiendo esa crítica. Así es por el tema del rojo, ¿vale? Y el tema de guantes también llevaba por lo visto. Pero bueno, la noticia también es, no solo por la aclaración que va a dar en su historia de Instagram, que os la voy a poner ahora, sino porque también por lo visto, bueno, lo vemos mejor y lo comentamos, ¿no? Pero bueno, por lo visto, ha retuiteado, no, ha compartido una publicación como que, bueno, un canal de este de opiniones y tal, que en alguna ocasión me hago eco. Ella lo ha posteado, la publicación, la historia, como que a ver si va a Gran Hermano VIP, ¿no? Y me queda un poco como sigues aguantando el tirón ahí que gracias a Olga te dio para ahora rebañar otro reality. Cuando realmente eres una persona que ya lo viste, no vas a llegar, o sea, si llegaste medianamente lejos fue por el apoyo de Olga. Luego, con lo que le hizo a Olga, evidentemente, en cualquier Gran Hermano, en el VIP, en el dúo, iba a durar tres segundos, porque eso la gente lo sigue teniendo en la retina. Pero bueno, primero la aclaración y luego el tema de Gran Hermano, ¿vale? Vamos primero con la aclaración en la boda de Kiko Matamoro, ¿vale? Amigas, no tan amigos, no tan amigas, ojalá. Bueno, es que el tema de los haters a ella, el tema de los haters a ella le cuesta, le cuesta referirse a ello, aclarar cosas que sean, porque ella es muy jovial, muy feliz, siempre, muy yo I love you, jaja, jiji, y tiene que hacer un vídeo, cada vez que ha hecho un vídeo, porque recién muchas críticas y tiene que aclarar algo, es como que le cuesta, ¿no? Ella entiende que en su vida es así, de realmente es muy feliz, pero en ocasiones, pues claro, cuando haces a lo mejor algo que no le gusta a la gente y ahora vives de esto, o quieres vivir de esto, de la televisión, de las redes sociales, pues tienes que dar la cara, como bien estás haciendo, las cosas como son. Obvio. Para los que no habéis dado cuenta de lo que quise hacer con mi vestido rojo, que ha sido tan odiado como tan amado, es hacerle un homenaje a Kiko Matamoros, con mis guantes negros, el pelo así... Yo lo que quiero saber es, ¿qué tiene que ver los guantes negros y el pelo así? Que bueno, que quiere decir, me imagino que ondulado, ¿vale? ¿Qué tiene que ver eso con Kiko Matamoros? Si Kiko Matamoros ni tiene pelo porque está calvo, ni ha llevado guantes. A ver, que a lo mejor es porque me estoy perdiendo algo porque Superviviente el año pasado no lo vi. A lo mejor porque me estoy perdiendo algo. Por eso os pregunto, porque, a ver, ¿dónde busco yo lo que está diciendo esta señora? Me tendría que ver el reality entero para entenderlo, ¿no? Entonces, no sé a qué se está refiriendo con el pelo así, como ondulado, ¿no? Y los guantes negros, por eso le estaba haciendo como una especie de mención a Kiko Matamoros o que a él le iba a gustar, no sé. Porque a él le encanta esa época. Esa época refiriéndose a Superviviente, ¿no? Y quise un poco, con la moda, pues... Reflejarlo ahí. Vale, vamos a buscar el traje de Fana Luque. Ana Luque, boda de Kiko Matamoros. La odiseada de Ana Luque en la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamos se rompe el vestido y no encuentra transporte para llegar al Ritz. No, pero esto es en otra ocasión, ¿no? Creo yo. No, esto exactamente no es. Telecinco en Twitter. Ana Luque llega a la boda de Marta López Álamos con el vestido roto. No, eso no. A ver, aquí está la foto. Vale. Visitar. Bueno, me imagino que lo estáis viendo. Mira, no es la única que va de rojo. Aquí a la derecha hay otra mujer, otra señora que va de rojo. Muy parecida. Es que no he entendido, o sea, no he entendido qué es lo que ha querido plasmar ella con respecto a Kiko Matamoros. Punto número uno. Y punto número dos, la verdad, las cosas como son, ¿dónde están las críticas? Es decir, esto es moda. Si lleva estos guantes me imagino que serán porque en algún momento se lleva o alguien lo lleva, ¿vale? Es un vestido rojo normal y corriente, bonito, ¿no? Diría yo. Bueno, unos tacones así en tipos romanos. A ver, a lo mejor no fui mucho de la moda de mujeres que yo os hable porque ahí me pierdo. Pero bueno, creo que son tipos romanos, ¿no? Por cómo se atan y una especie de... Bueno, lo dijo ella. No recuerdo cómo se llama esto que lleva en el cuello hacia atrás. Toquilla creo que ha dicho. No, toquilla no. Bueno, negra. Yo no la veo mal. No sé dónde están las críticas. Pero sí que es verdad que lo que más me chirría es lo siguiente que vamos a ver, ¿no? Lo que más me chirría es que ella haya posteado esto que vais a ver ahora, ¿vale? Tu opinión TV. Oye, que yo he reaccionado a veces a tu opinión TV y hay veces que estoy de acuerdo, otras veces no, ¿vale? Al final son personas igual que nosotros que tienen su opinión y a veces estoy de acuerdo y a veces no, ¿no? Bueno. Ana Luque, vamos juntos a Gran Hermano VIP. Creo que sería el momento perfecto porque ahora hay empatía, amor, compasión y respeto a las redes. No sé a qué se refiere con eso, con que hay empatía, amor, compasión y respeto a las redes. Pero, en fin, sinceramente que ella ponga esto para llamar la atención en plan Ana Luque juntos a Gran Hermano VIP. No sé, sinceramente, insisto, si ella cree que tiene noción de ganar Gran Hermano VIP hipotéticamente si fuera, yo sé que ella quiere ir, aunque sea dos semanas, pero yo creo que si estuvo en su priviente y duró tanto, fue gracias al efecto Olga Moreno porque era la amiga, porque era la que la estaba defendiendo, pero iba de colaboradora. Con lo cual, por eso, defendí tanto que no entendía la jugada tan sucia de hacer un artículo en contra de ella, una exclusiva en contra de ella, para menospreciar el trabajo que ella hizo, que primero no era la defensora, ella iba de colaboradora, pero al ser la amiga, evidentemente, al final tenía dos defensoras, ¿vale? Que era, una era Evelyn y al final la otra era, un poco encubierta, era Olga Moreno. Por eso llegó tan lejos, realmente, si ella empezase un Gran Hermano VIP, un Gran Hermano Duo en septiembre, no duraría ni tres segundos. Y no me cabe duda que quizás sea una de las personas que pudiera ir, seguramente. Seguramente podría ir, pero duraría poco, ¿eh? Duraría poco. Bueno, mi gente, esta ha sido un poco la explicación de ella con respecto al vestido en la boda de Kiko Matamoros y un poco lo que está haciendo en redes. No sé si esto es un poco una manera de ofrecerse a la productora para ver si se le enciende la bombilla y dice, oye, pues se nos está ofreciendo. A lo mejor esta chica va por un contrato a la baja, la podemos meter, ¿no? No sé vosotros qué pensáis, ¿veríais el Gran Hermano si estuviera Ana Luque? ¿La votaríais para ganar, para echarla? Dejármelo en la cajita, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.